Sabiendo, o sea, ¿qué harías tú si supieras que mañana se termina el mundo? No vaya a decir que haría el amor con el primero que tengas al lado que te encuentre, pues... Yo te voy a decir una cosa. Yo te veo con ojo de padre, yo a ti te veo con ojo de padre, no vaya a decir esas cosas. Pero ha dicho algo quizá la chiquilla ni nada, tú para que te apuntes a la vez. Yo lo he pensado, yo pienso, si se va a acabar el mundo en mayo, hacer el amor todos los días, todo lo que se pueda. No, porque es que es la feria. Pero es que sea, consigo mismo, Berti. Que no te han gustado mis cachos, pero bueno. Pero más para que vienes para acá, porque como vienes para allá, mira con el que te ha tocado. Bueno, vea. A mí me puede pegar tirones del pelo. Pero quiere dejar que hable, Patricia. No, es que después me dice, viene la feria. Yo me prepararía con Vicky para pegarmela muy bien con Vicky en la feria, me vistiera ya de flamenca. Y como voy a sobrevivir, pues me iría a casa de Susana, ya que ella no va a estar. Ya que no hay casa nueva. Ya que ya no va a estar, aprovecho la casa de Joaquín y de... De Joaquín ya no va a estar, estoy ahí estupendamente y ya está. Si fuera Soberda entrando en el bar y diciéndole aquí yo, mañana te pago. Ya me he fiado comprando el pan, escúchame, mañana te pago, sabiendo que mañana se va a acabar el mundo. Vale, vale. ¿Tú qué harías, Sevilla? ¿Tú qué harías? Yo es que no me creo esas cosas. No, pero da igual. Pero tú imagínate qué pasa. ¿Qué harías tú? Diez minutos quedan, diez minutos quedan para el impacto del meteorito. Yo ya he vivido lo suficiente, que me cogiera con un cigarrito, con una cervecita y a Puerta Gallola, así, boca arriba. Puerta Gallola. ¿Y tú, Vicky? ¿Qué harías? Yo me comería dos bandejas de papa con choco, dos bueyes vueltas y vueltas con sal gorda, me bebía lo que hubiese, lo tuyo, lo mío, lo de los demás. Yo igual que tú. ¿Verdad? Sí. Los dos juntitos. Y dice, cariño, cariño, quedan diez minutos para que dé el meteorito en el mundo. Vamos a hacer algo, que quedan diez minutos, déjame que entierre la nutria. Y dice, y hombre, ¿y los ocho minutos restantes qué hacemos? Qué buena idea me ha dado Luis. Vamos a ponernos en un poné, un supuesto que aquí hay un poné. Vamos a ponernos en un poné. Cae el meteorito. Bien. Todo el mundo muerto menos el comandante Lara. Y aquí voy a picar la Vicky. Y ahora resulta que entre los dos tienen que decir, tenemos que procrear para que siga de la Vicky. No es por amor. La risa que le entra a esto. Tenemos que, claro. La pobre, hay que ver el sacrificio que va a tener que hacer esta mujer, la pobre. El más rato va a pasar. Vamos a ponérselo más difícil. Bueno, más difícil y más fácil. Vamos a dejar la dificultad. Cae el meteorito, se acaba la humanidad entera y quedemos. Vicky, el Lara y yo. ¡Oh, tiene que elegir todo, Vicky! Después de haberle visto el culo, ¿eh? Claro. No le enseñe el culo, Luis, que tiene las posibilidades. Después de haberle visto el culo. No sé, no me pregunten porque no, no. Bueno. Que no, que me voy a mojar. Bueno, pero mira, no te mojes, pero ¿con quién te gustaría quedar solamente para acabar el mundo? Un hombre y tú, con la obligación de procrear para que siga adelante. Nada, yo bailo sola, yo lo hago todo sola. Se hace el mafrodita. Yo creo que se hace el mafrodita. Con Paco Clave, ¿eh? Con Paco Clave. Y cuando ve a Adán, dice, escúchame, no había otro. Pues imagínate que le gustaran los rubios y Adán fuera moreno. Yo te digo a ti que yo me quedo contigo con él y yo muerdo la manzana. Que le peguen boca a la manzana. Mala fama, ¿eh? No lo veas. Y no que te iba a reír. Eso es verdad, ¿eh? No, eso mejora la situación. La verdad que sí, sí. Sentido de humor es importante. Lo que pasa es que ella está mal acostumbrada. Yo es que lo tengo todo, sentido de humor, se ha apretado. Yo lo tengo todo, abdominal, ¿eh? ¿Qué te está dando? Te ríes más que una vieja montada en el lático. Claro, claro. Que yo no tengo, por ahora lo tengo todo, ¿eh? No sé yo cómo será la cosa, si se me quedará a cargo. No, para eso tengo que preguntarle a Vicky que se ríe menos y además se ríe en otro idioma. ¿Que se ríe en otro idioma, Vicky? ¿Eh? O sea, no por nada. Le digo que tú te ríes menos que ella. ¿Por qué? Te ríes menos que Susana. Y además para reírte tienes que aprender idiomas. Vamos a entrar otra vez a Leo. Bien, bueno, total, que la NASA ha dicho que se acaba el 6 de mayo y al carajo, todo. Hasta arriba, te mandas al parro. ¿Tú ya lo tienes todo eso, Bertín? ¿Eh? ¿Tú ya lo tienes todo eso en la vida? ¿Cómo te decía? ¿Yo? Como te decía, mismo que es un meteorito. Mira, pues ya, es lo que he vivido ahí, que me quiten lo bailado. Hay que nada hacer nada. Si hay que... Sí. No, pero ahora vamos a hablar en serio. ¿Qué harías? Venga, se acaba el mundo el 6 de mayo. Y ya ha confirmado. Esto viene a una velocidad que es imposible desviarlo. Yo haría lo que más te gusta hacer, ¿no? O sea, tendrías que hacer lo que más te gusta hacer. Digo yo. A ti criticar, ¿no? La cara. Al pavo. ¡Qué guasa viene la guasita! ¡Sasca! Que te quiero yo. A mí me da... Mira. Eso lo has dicho de broma, ¿no? Hombre. Pero dilo, dilo, dilo. Que lo has dicho de broma. ¿Es una broma? No, no, porque es una broma, ¿verdad? Mira que es una broma, Tiki. Mira. Dale, no aguantá. Mira. Ahí viene el meteorito y te va a dar a ti. Ahí viene el meteorito y te va a dar a ti y te pongo delante, a mí. Te arranco la cabeza. ¡Darme ahí para la mesa! ¡Darme a mí! La mesa, Sevilla. No, 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 pero me enfadan las cosas que no son verdad. Todo lo que sean bromas y sean verdad, me va bien. Pero lo de eso... ¿Qué es lo que más te gusta? La broma de mentira, no. La broma de mentira, no. La broma de verdad. ¿Qué es lo que más te gustaría a ti hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí comer. Te haría comer, venga. A vos cucharas. ¿Qué quieres que te diga? Comer, beber y comer. Otra vez. Beber y volver a comer. Y beber. Y beber. Otra vez. Como los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber. O lo mismo haría yo. Pero yo voy para tu casa después. Hombre, después de que llevo cuatro años haciéndome la casa, me viene el meteorito el día que me la van a dar. Y tu parra, qué pena. ¿Cómo caiga el meteorito en tu casa? ¿Llevo leyendo a su leo tres años? En un periodo de 90 días, tres meses. Y mi parra. Mi parra, mi parra. Mi parra. Con tantos años que tiene. Le voy a preguntar qué haría. Joaquín, te quiero. Le diría a su marido. A Joaquín, no. Ya se lo digo yo. Joaquín, no. Ya se lo digo yo. Porque no pega que antes de morirme le diga a Joaquín, te quiero. Y que pega, que le diga. Y que pega. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le dice? Yo le diría, hasta luego, Mari Carmen. Nos vamos. Hasta luego, Mari Carmen. Pañá nos vemos, ¿no? Pañá nos vemos, ¿no? Pañá nos vemos, ¿no? Pañá nos vemos. Otra cuestión. Eso de decir yo haría algo que no haya hecho en la vida. ¿Probaría algo que no haya probado yo en la vida? Por ejemplo, Luis. ¿Algo que no haya probado en la vida yo? No, Lidia, Cariño. Y que... No, te pregunto, que si harías algo. ¿Y qué no lo vas a probar? Tú dirías, mira, no lo he probado en la vida. Dentro de tres meses, el meteorito. El meteorito que damos tú y yo solos para la humanidad. ¿Algo que tú dirías? Pues la humanidad se pierde. Afeitarte. No había afeitado nunca contigo. Afeitarte. No, pero hablando en serio. Oye, hay algo que no... Que me quedas por hacer en la vida y me quedan tres meses. ¿Ahí te quedan cosas por hacer todavía? Me terminas de pagar la hipoteca en el tres meses, no. Tres meses. Ojalá se pagara la hipoteca en tres meses. Ahí en la puerta al banco, haciéndole corte de banca. El 5 de mayo allí. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debo? Ostras, yo no se lo caería, te lo digo de verdad. Es que echamos la pregunta, pero que tiene su cosa. Claro, porque eso no se lo plantea nadie. Pero tú has tocado una cosa muy bonita. Yo, sin duda alguna, diría a mi mujer, Mónica, te quiero. Es que me parece increíble. Pero es que yo se lo digo todos los días de mi vida. Pero díselo, es que ese es el último. Pero si ese es el último, ¿no se lo vas a decir? Pues si ya lo sabes, ¿para qué se lo voy a decir otra vez? No le pierdes tiempo. Ya le pierdes tiempo diciéndole, te quiero. Claro, te has querido, pero hoy no. Hoy es el último día, ya hoy no. Yo creo que yo haría... Me iría a estas cuevas estas que valen mucho dinero, que están debajo de la tierra, y me iría con mis hijas. Yo qué sé, no sé, o qué haría. Allí darme, yo ahorita darme. Bueno, ¿habéis visto alguna vez un búnker de eso? ¿Eso? ¿Me iría con mis hijas? ¿Habéis visto alguna vez a uno? Yo me iría con mis hijas con las novelas turcas. Y ya ahí me puedo esperar. Yo he estado en un búnker. Las novelas turcas. Yo he estado en un búnker, ¿tú? Tú has estado en uno, yo también estuve en otro. Yo no, yo no sé. ¿En Bora Bora? ¿Qué hacía allí? En Bora Bora no, bueno, yo aquí, aquí. Hay un tío que yo conozco, un empresario que tiene un búnker en su casa, y un día me lo enseñó. ¿Y eso come mucho? Eso come un disparate. ¿Para qué va en un búnker? ¿De qué perro es? Jartos, jartos, llenos de latas y llenos de... Tenía el tío, lo veas. ¿De provisiones? ¿Para qué va en un búnker? ¿Tenía todo preparado para él? Todo preparado. Tenía sus bidones de agua, sus latas de no sé qué, todo perfectamente... Wi-Fi. Ah, y luego tenía una... No, solo que tenía una nevera enchufada. Digo, ¿por qué coño quieres una nevera enchufada? Si se va todo, se va al carajo la luz, se va a todo. Dice, bueno, si no se va, aquí la tengo. Claro, ahora me lo entiendo. Dos cuartos tenía el tío. Dos cuartos con su cama, con sus cosas, un baño. El baño tampoco sé yo para qué, porque si pega el leñazo aquello, pues tendrá que poner, yo qué sé, no puede tirar de la cadera. Digo yo, ¿no? Oye, qué sé, te va a quedar allí... No sé, pero tenía un búnker, oye, no veas cómo era. El búnker tenía las paredes, eran de hormigón como de... Como de... De protección. De biche aquí, ¿eh? Un búnker de protección oficial. Nunca me has dicho, de protección oficial. Eso es un caso de guerra, ¿no? Sí, sí. Algo grande, tú, de búnker. Hay mucha gente que los tiene. Los rusos tienen, tienen un montón. Pero acá hay mucha gente que los tiene. Búnker, eso es lo que hay que llevar. En Estados Unidos, así, ¿eh? Te lo juro que... Y los rusos, ¿eh? Sí, hombre, bueno, oye... Búnker. Otra cosa que cuando... La Casa Blanca tiene un búnker. Sí. La Casa Blanca es normal que lo tenga, y supongo que aquí también habrá en la Moncloa alguno, pero que gente privada en su casa los tenga así. Así. Susana, la obra... Sí, pero después te metes ahí... Pues yo me voy a hacer un búnker. Claro, imagínate que se termina el mundo. Y tú te quedas metido en el búnker, ¿vale? ¿Cuándo sale? La cosa es... ¿Y cuándo salgo? Claro, ¿y cuándo salgo? Y después se te queda la puerta atascada. Y no pueda salir nunca. Claro, y después hay un momento en el que todo se termina. Claro. Todo se termina. Cuando salga, te puede encontrar Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, el que está allí en la puerta, es el único que te puede encontrar. Eso, eso, ¿con quién te meterías tú en...? Yo es que para morirme siete días después, sola, saliendo del búnker, perfecto. Y salir ahí, que no haya nadie. Vamos, morirse en un búnker. Eso no lo ha hecho todo el mundo, morirse en un búnker. Pues yo me moría en un búnker. Cuando llegué allí se lo cuentan a los demás. Y yo, ¿qué? ¿Tú qué? Yo en un búnker. Eso lo pueden decir pocos. Yo estaba en mi casa, a mí me cogió en el coche, en el trabajo, recogiendo al niño del colegio, pero yo en un búnker. Eso es una cosa original, morirse en un búnker. Sí, morir en un búnker. ¿No? ¿Y con quién nos meterías? La primera conversación que tenemos hoy, de verdad. Sí, ¿con quién nos meterías? Va a acabar el mundo, Bertín, ya que tengamos estas conversaciones. ¿Con quién te meterías en un búnker en caso de que te tuvieras que meter en un búnker? ¿Quién, yo? Sí. Con el amigo que tiene un búnker en tu casa. Nos dice que tiene... El único que conoce. Tiene dos cuartos. Tiene dos cuartos. No tiene que dormir y con él, vamos, que es en un cuarto vertido. El dicho de que tiene amigos hasta que el infierno, hay que tener amigos hasta que el búnker... Hasta que el búnker... Es verdad. Después, venga, ahora lo que decía, ahora ya puede salir y sale y todos los bares cerrados, bueno, cerrados, destruidos, ahí no podía ir a ningún lado. De alguna botella se habrá librado. El lío de los búnker es saber cuándo sales. Claro, claro, dices. Claro, no te está enterando de nada. ¿Cuándo sales? Porque no te enteras nada adentro, una bomba que para una guerra los tienen los búnkers, digo yo que será para eso. Pero, ahora, ¿y cuándo abres la puerta? Es que la conversación da para tres programas cuatro. Me estoy acordando ahora de Walt Disney, que seguramente dijo cogelarte, pero no dijo cuándo lo sacara. Imagínate que cae el meteorito, se destroza la humanidad, desaparece todo el mundo y le toca a Walt Disney salir. Diciendo, tío, hay frío. Digo, ¿qué ha pasado? Hay muertos fríos. Ahora lo sabes, que no hay nadie. Es poco ambiente. Pero eso de Walt Disney también es una cosa increíble. Es igual, ¿eh? El qué, el qué. Que está congelado. Madre mía, ¿eh? Y hay unos pocos, ¿eh? Y le toca un momento en despertar. Pero, claro, cuando te despiertes, como, o sea, nadie, o sea, no reconoce, miras y no reconoces a nadie. Yo sé cómo se sale de ahí. ¿Cómo se sale? Con la churrilla encogida, porque con el frío que no tiene que hacer. No, pues eso no sabía, porque, oye, ¿qué estás tú? Yo me meto ahí, no despierto. Tienes tus nietos mayores que tú. Claro. Eso tendría mucha guasa. Y otro momento, y otra... ¿Cuántos años lleva guardín de congelado ya? Es que se murió. ¿Desde que se murió? No, no se murió. Pero te digo, ¿cuántos años lleva? No se sabe ahora mismo. ¿70 o 80 años congelado? No, no, yo creo que como vivo congelado, pues yo creo que... Es verdad. Es la cuartilla de tu programa. Yo creo que yo... Yo voy a durar, yo voy a durar tela, porque vivo congelado, vamos. Yo ya, yo ya, eso es lo de Disney, a mí no me lo tienen que hacer. Ultra congelado este. Cuando salga de esto, lo llevan al fútbol, lo ponen con los ultra, y es un ultra congelado. La bufanda. Oye, ponte la bufanda para el frío, del equipo. ¡Gracias!